En este caso he sido designado por el doctor Cabero a objeto de venir a atender precisamente las denuncias que los compañeros han planteado, que en su oportunidad ya ellos han puesto en la mesa de la empresa, pero que lamentablemente no han tenido éxito, es por eso que me han comisionado y estamos acá atendiendo ese pedido. Asimismo, es importante informar a sus autoridades que han venido a hacer este seguimiento y con relación a las intervenciones de los diferentes trabajadores indicar que el Ministerio de Trabajo ha venido realizando diferentes inspecciones técnicas y laborales en busca del cumplimiento de las normas sociolaborales. Asimismo, ha venido también realizando diferentes mesas de diálogo. Queremos indicarle que dentro de estos diálogos que se han llevado, se han identificado problemas muy serios, como decía acá un compañero, el tema que tenemos los profesionales que están a cargo de diferentes funciones dentro de la empresa. Ya lo decía acá un senador, las normas son para cumplirlas, las normas son de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, la semana pasada hemos estado en la ciudad de Santa Cruz con nuestro señor ministro, en la cual ya se va a cambiar el tema de conciliación del Ministerio del Trabajo, sino que se quiere llevar como audiencias de restitución de derechos laborales. Ustedes saben que dentro de lo que es la Ley General del Trabajo, que estamos hablando de una norma neoliberal, una norma de 1943, estaba el tema de lo que era la conciliación, donde venía el empleador, trabajador y conciliado. Ahora no, se quiere restituir esos derechos enmarcados en las nuevas visiones de nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, hemos dejado también acá, en esta mesa, al inicio de sentarnos acá, de que esos son los lineamientos de nuestro señor ministro en recomendación del presidente. Entonces, esperemos tener ese entendimiento por parte de acá de los profesionales. La empresa, tiene toda una estructura que no hay que perder de vista. Dentro del recurso humano, que es el trato que debe llevar, las atenciones que deben tener, tenemos los asesores, tenemos contadores, entonces no hay para que digan, ah, no, le pagué mal porque no nos percatamos. Pueden haber ciertos errores, pero se debe cumplir con eso. En el tema técnico, el Ministerio del Trabajo obliga a la empresa que sean profesionales acreditados por el Ministerio del Trabajo para ver el tema de seguridad ocupacional. Entonces, estos profesionales están obligados a hacer un estudio de identificación de riesgo. ¿Para qué? Para ver, de acuerdo a esa necesidad o a ese estudio, hacer la dotación de ropa de trabajo como los EPP. Gracias.